el segundo domingo de mayo celebramos el día internacional de la madre un día que se recuerda con mucho cariño con mucha efusión con muchos detalles yo veo la figura de las madres hoy sobre todo en este tiempo tan duro que vive el mundo en este tiempo de pandemia se compara y quizá podemos decir está en ese camino como maría como la virgen madre aquella que le dio esa fortaleza y esa educación y que le cuidó en esos primeros pasos que daba el niño jesús aquella que le educó y que también le corrigió creo que toda esa figura linda de maría en los primeros años que nos cuenta el evangelista san lucas nos lleva a nosotros a ver a tantas madres siempre así dedicadas pendientes cuidando criando a sus hijos aquella que se preocupa por transmitirle la fe aquella que se preocupa por llevarle al templo es decir a que cumpla también con los mandatos del señor entonces es también la educadora de la fe ahora que celebramos este domingo el día internacional de la madre es un tiempo para ver y recuperar esa figura preciosa de la madre para mirar en maría el modelo de madre y para que los hijos también aprendan que la madre es aquella que da la vida por sus hijos que madre no da la vida por sus hijos que madre no se entrega totalmente que madre es no es la que está ahí en ese momento duro de la vida del hijo creo que es el momento preciso para decir feliz día mamá y también decir feliz día madre del cielo virgen maría por ese modelo de amor ese modelo de educación que dios bendiga a todas las madres y bendiga a todas aquellas que luchan siempre por sacar adelante y por ser esa madre fiel que está junto a su hijo en todo momento a ti que me diste tu vida tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio